Gracias Dios por un día más de vida y desde aquí, desde el lugar de donde yo trabajo, voy a dormir porque mañana tengo que madrugar y una linda noche a todos ustedes. Gracias papito Dios por un día más de vida. Gracias por ver el video. 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 Esta parte de aquí es muy peligroso, siempre hay que pasar caminando bien, pasar en esta avenida, pues tuve un accidente hace muy mucho tiempo cuando era jovencito. No quiero que me pase nada malo. Dios acompáñame, ayúdame, ayúdame, tengo que llegar salvo y sano a la casa. Esta parte de aquí es muy peligroso. Esta es la avenida patria. Ya me encuentro también, ya me encuentro. En esta parte de aquí es muy peligroso. Es muy peligroso. Me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro en Alameda. Me encuentro en Alameda. Qué bonito que es este parque. Me hace recordar muchas cosas cuando yo era jovencito. En esta parte de aquí en donde vacilaba, me sentaba aquí en este pollito, pues como le decimos, bueno, aquí en esta parte me sentaba, miraba a las chicas para irles a vacilar. Mira cómo me trae buenos recuerdos y lindos recuerdos. Bueno, vamos caminando nuevamente hasta mi casa para, tengo que ingresar a la casa también. Entro en la casa, ahora voy a abrir la puerta y, bueno, pues voy a ingresar para ver si es que está alguien ahí para que me tienen que pagar. Porque a veces no las encuentro. Ya de mañana ya se van. Entonces hoy viene un poquito de día y ya no están. Pero bueno, otro día será. Gracias por ver el video. Tengo que dejarle también cierta propuesta el desarmador al vecino. Voy a sacar el desarmador para darle. Y de aquí más abajo voy a estar ya en el mercado central. Y de aquí más abajo voy a ir. Y de aquí más abajo voy a ir. Sí, punto hay. No, sí, punto hay. Esto lo buscan a la entrada. ¿Y bonito o no? A ver. Ahí sería cuatro? Sí. Gracias. 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 Y será hasta otro video más. Chao, chao.